Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola mis chicos y chicas, que lindo iniciar este día contigo en compañía de nuestro Jesús, hoy miércoles 11 de febrero, nuestro devocional lleva por nombre la petición correcta, el versículo dice así, aquella misma noche Dios apareció a Salomón y le dijo pídeme lo que quieras y yo te lo daré, segunda de crónicas 1 7, si esta noche al acostarte a dormir Dios te hablara y te dijera que le pidas, lo que quieras porque te lo dará, ¿qué pedirías? Una noche después de haber dedicado un día completo a un impresionante servicio de adoración ofrecido al único Dios todopoderoso, el rey Salomón se fue a acostar con una preocupación, cuando se durmió Dios lo despertó muy suavemente y le dijo, Salomón, Salomón despierta, pídeme lo que quieras porque yo te lo voy a dar, para Salomón la voz de Dios fue inconfundible, lo había adorado todo el día y podía reconocerlo, aunque era el rey, quería tantas cosas, pensó muy bien su respuesta y le pidió a Dios que le diera sabiduría, si por tu mente acaba de pasar la idea de que Salomón fue muy tonto, porque no le pidió a Dios riquezas, casas, carros o poder, debes saber que a Dios le encantó la petición, sabiduría era lo que más necesitaba el rey para gobernar sobre aquel enorme pueblo rebelde, Dios le concedió en abundancia la sabiduría que pidió, y también todo lo que inteligentemente no pidió, el rey Salomón fue el hombre más sabio de la historia y también fue el más rico y poderoso del mundo, Salomón pidió bien, porque sin sabiduría el dinero se acaba muy pronto y el poder sin sabiduría convierte a las personas en los peores seres humanos que hay sobre la tierra, ¿Qué pedirás hoy a Dios? Debes saber pedir, una tablet o un teléfono nuevo sin sabiduría sería tu perdición, una amistad sin sabiduría puede ser tu ruina, un permiso para salir con tus amigos sin sabiduría puede llegar a ser una tragedia, no importa lo que desees con todas tus fuerzas, antes que todo pide bien, pídele a Dios que te dé sabiduría, que nuestro Dios te bendiga grandemente, se despide tu amiga Linda. ¡Gracias!